la que impediría que los beneficiados con la acción diferida puedan obtener la licencia de conducir en el estado de Georgia. Esto ha generado alarma dentro de los dirigentes y activistas de la comunidad hispana. Afuera del Capitolio Estatal, jóvenes que se beneficiaron con el DACA pedían que no se escuchen propuestas de ley en la Casa de Representantes ni en el Senado. Para que no pasen el nuevo bill que están introduciendo, que es SB404. La semana pasada un grupo de senadores presentó una propuesta que retira el beneficio de obtener la licencia para los que gozan de la acción diferida. Básicamente sacaría las licencias de manejar de la gente que tiene la acción diferida, no solamente los 17 mil con DACA, pero los que han sido aprobados por la acción diferida por violencia contra mujeres y además los que tienen la visa U que no han sido aprobadas todavía. Hoy, esta tarde, la propuesta fue aprobada por un comité también del Senado y está lista para que pase al Pleno de la Cámara Alta. La ley ha sido propuesta en el Senado aquí en Georgia hoy día. También este lunes se esperaba que en la Casa de Representantes un comité introdujera una propuesta similar. Van a tratar de enmendar esta ley que se va a ver hoy para entonces introducir el lenguaje de poder tener, no proveerle las licencias a los de DACA. Según activistas de la comunidad hispana, piensan que esta propuesta podría ser disfrazada en la Casa de Representantes dentro de otra ley. Hay una propuesta de ley que tiene que ver con algo administrativo de licencia de conducir en el comité de transportación, pero hemos oído rumores de que va a haber la posibilidad de que alguien provea una enmienda a esa ley para entonces prohibir a los beneficiarios de DACA de que tengan licencias de conducir. Los estudiantes que se beneficiaron con la acción diferida dicen que están preocupados por la falta de apoyo de otros que también han obtenido la licencia de conducir por medio del DACA. Pero muchos de ellos no se interesan desafortunadamente. De ser aprobada la medida tanto en el Pleno del Senado como en la Casa de Representantes, el proyecto de ley que retiraría la acción diferida como una oportunidad para obtener la licencia de conducir sería firmado por el gobernador para convertirse en ley. Mañana se reunirá nuevamente la Comisión de Motores y Vehículos de la Casa de Representantes para analizar si introducen o modifican una ley que retire el beneficio de la licencia de conducir para los que gozan de la acción diferida. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.